... Buenas noches a los vecinos de Maipú, Las Armas, Santo Domingo y la Zona Rural y a todos los que nos siguen cada día a través de las redes sociales e internet. Aquí comienza Maipú Informa TV, el encuentro con más noticias del partido de Maipú. ¡Gracias por ver el video! Recuerden que desde el lunes ya pueden retirar sus entradas para el próximo Maipú en concierto que será el sábado 28 de junio a las 21 y 30 con el trío Correa Mielgo Condomí haciendo música instrumental de raíz folclórica. ¡Gracias! 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 dificultad para alimentarse, dificultad para dormir. Ante la menor duda, concurra al CAPS u hospital más cercano. Municipio de Maipú, Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, presentan, en su octavo año consecutivo, el ciclo de conciertos de música popular Maipú en concierto. No hay tongo ni engaño, aquí no hay daño, que dure cien años, por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. Y que me pierda en la cueca, cantando antes que me muera. Y que me pierda en la cueca, cantando antes que me muera. 8 años, trayendo buena música y grandes artistas al partido de Maipú. Maipú te quiero limpio. Por favor, sacá la basura en bolsas bien cerradas y fuera del alcance de animales. En Maipú, lunes a sábados de 7 a 13. Y también los lunes, miércoles, jueves y sábados de 13 a 19. En las armas, martes y viernes de 13 a 19. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes de 8 a 12. Vamos por una ciudad más limpia. Entre todos, podemos lograrlo. ¡Gracias! 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 Seguimos disfrutando de algunas buenas canciones del último Maipú en concierto. Donde se presentaron los músicos Adriana Bonicio y Sergio Sainz, interpretando algunos de sus mejores temas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!